Oración de San José. Oh glorioso San José, tú que fuiste elegido por Dios para ser el protector de la Sagrada Familia, te pedimos que hoy nos tomes bajo tu manto de amor y nos guíes por los senderos de la vida. Tú que, con humildad y fe, enfrentaste los desafíos que se te presentaron, abre nuestros caminos cuando las puertas se cierren y las dificultades nos abrumen. Que tu ejemplo de paciencia y confianza nos inspire a esperar en el tiempo de Dios y a no desanimarnos en los momentos de incertidumbre. San José, Padre y Guía, así como velaste por el bienestar de Jesús y María, te rogamos que también cuides de nuestras necesidades. Con tu poder de intercesión, te pedimos que nos ayudes a superar los obstáculos que nos impiden avanzar. Que, al igual que tú encontraste refugio y trabajo en tierras extranjeras, nosotros podamos encontrar oportunidades y puertas abiertas en nuestra vida diaria. Que el esfuerzo honesto sea recompensado con bendiciones y que nuestro trabajo sea una fuente de satisfacción y abundancia. Señor San José, fiel servidor del Señor, te rogamos que alejes de nuestro camino todo mal y peligro. Que, bajo tu protección, caminemos seguros, confiados en que tus oraciones nos guían hacia la voluntad de Dios. Permítenos encontrar paz en medio de las tormentas de la vida y que tu presencia paternal nos llene de fortaleza para continuar, aun cuando el sendero se torne difícil y oscuro. Te pedimos, San José, que ilumines nuestro camino, que seas la luz en medio de la oscuridad, para que nunca nos desviemos de la senda que Dios ha trazado para nosotros. Que tu intercesión nos conceda la gracia de discernir cuál es el siguiente paso que debemos dar en nuestras vidas, para que cada decisión que tomemos esté alineada con la voluntad divina y nos lleve hacia el bien mayor. Oh San José, modelo de fe y obediencia, ayúdanos a confiar plenamente en Dios, así como tú lo hiciste cuando escuchaste el llamado a ser el esposo de María y el padre terrenal de Jesús. Danos la fuerza para aceptar los desafíos con valentía y para perseverar en medio de las dificultades. Sabemos que, con tu ayuda, los caminos que parecían cerrados se abrirán y las bendiciones fluirán abundantemente en nuestras vidas. San José, protector de los trabajadores, intercede por nosotros para que nuestras manos sean bendecidas, para que todo lo que emprendamos sea prosperado. Que nuestros esfuerzos, grandes o pequeños, sean siempre fructíferos y que, a través del trabajo honesto, podamos encontrar no sólo sustento, sino también crecimiento y realización personal. Ayúdanos a ver el valor de cada labor y a realizarla con dedicación y amor. Te pedimos también, amado San José, que intercedas por nuestras familias. Que cada hogar que invoque tu nombre esté lleno de paz, amor y unidad. Que, así como tú proveíste para Jesús y María, nosotros podamos proveer para nuestros seres queridos. Abre los caminos para que cada necesidad sea satisfecha y que nunca falte el pan en nuestras mesas ni el amor en nuestros corazones. San José, en este momento de oración, te pedimos que bendigas cada una de nuestras intenciones. Que todo lo que necesitemos para vivir conforme al plan de Dios sea concedido a través de tu intercesión. Abre los caminos que parecen imposibles de transitar y traenos las bendiciones que tanto necesitamos. Confiamos en ti, San José, y en tu amoroso cuidado. San José, guardián de lo imposible, ven en nuestro auxilio en aquellos momentos en los que las fuerzas nos fallan y las soluciones parecen inalcanzables. Tú, que con tu fe y perseverancia, encontraste el camino aún en la incertidumbre, intercede por nosotros ante el Señor. Que cada barrera que nos impida avanzar sea derribada y que cada puerta que esté cerrada sea abierta por tu mano poderosa. Tú que eres conocido por tu obediencia y fidelidad, enséñanos a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. Que podamos caminar con fe, sabiendo que tú, desde el cielo, nos guías y proteges. Te pedimos, San José, que nos des la gracia de ser pacientes mientras esperamos las bendiciones que tanto necesitamos, confiando siempre en que Dios proveerá en su tiempo perfecto. Oh glorioso San José, haz que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor por Dios y por tu familia. Que, al imitar tu humildad y dedicación, también nosotros podamos ser instrumentos de bendición para quienes nos rodean. Que, a través de nuestras acciones y decisiones, los caminos se abran no sólo para nosotros, sino también para aquellos que dependen de nuestra ayuda y apoyo. San José, protector de los débiles y necesitados, te pedimos que escuches las súplicas de aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Que tu intercesión les traiga alivio y fortaleza para enfrentar sus luchas. Que cada persona que invoque tu nombre sienta la paz de saber que tú, desde el cielo, estás velando por ellos y trayendo las bendiciones que necesitan. Tú que cuidaste de Jesús con tanto esmero, te pedimos que cuides también de nosotros y de nuestras familias. Que ningún mal nos toque, que ninguna adversidad nos desvíe del camino que Dios ha preparado para nosotros. Que cada paso que demos esté guiado por tu luz y que, bajo tu protección, encontremos siempre el camino hacia el bien. San José, maestro del silencio y de la acción, enséñanos a actuar con prudencia y sabiduría en todo momento. Que nuestras palabras sean siempre de bendición y que nuestras acciones reflejen el amor y la justicia de Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las dificultades nos asedian, y a encontrar siempre la esperanza en medio de la adversidad. Hoy, San José, te pedimos que derrames una lluvia de bendiciones sobre nuestras vidas. Que cada área de nuestra vida que esté estancada o bloqueada sea tocada por tu gracia y que se habrán nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad. Que el Señor, por tu intercesión, nos conceda la fortaleza y la sabiduría para aprovechar cada bendición que Él nos ofrece. Oh San José, fiel servidor de Dios, rogamos que, por tu intercesión, se desaten todas las cadenas que nos atan y que nos impiden avanzar. Que, al igual que tú supiste encontrar el camino incluso en medio de las dificultades, nosotros también podamos ver con claridad el sendero que debemos seguir para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. San José, tú que fuiste un ejemplo de fortaleza y confianza en Dios, te pedimos que nos enseñes a confiar plenamente en la providencia divina. Sabemos que en los momentos de incertidumbre, cuando los caminos parecen cerrados, es cuando más necesitamos tu intercesión. Danos la paz en medio de nuestras preocupaciones, sabiendo que Dios, a través de ti, abrirá las puertas necesarias y guiará nuestros pasos hacia un futuro lleno de bendiciones. Oh San José, hombre justo y sabio, te pedimos que nos ayudes a mantener la serenidad en los momentos difíciles. Que tu ejemplo nos inspire a enfrentar las adversidades con paciencia y fe. Cuando nos sintamos abrumados por los problemas, recuérdanos que tú mismo enfrentaste grandes desafíos y, con la ayuda de Dios, pudiste superarlos. Que nuestra confianza en ti nos dé el valor necesario para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. Te rogamos, San José, que tu intercesión nos alcance la claridad para tomar las decisiones correctas. Que en cada cruce de caminos, sepamos discernir la voluntad de Dios y elegir el camino que nos llevará hacia su propósito para nuestras vidas. No permitas que la confusión o el miedo nos desvíen de nuestros sueños y metas. Que siempre podamos caminar con la seguridad de que tú nos guías y proteges en cada paso. San José, patrón de los trabajadores, pedimos tu bendición sobre nuestras manos y sobre el trabajo que realizamos día a día. Que todo esfuerzo honesto sea recompensado con éxito y que podamos encontrar en nuestras labores no sólo el sustento material, sino también la realización personal y espiritual. Que el fruto de nuestro trabajo sea siempre una bendición para nuestras familias y para quienes nos rodean. Oh glorioso San José, en este momento de oración, te entregamos todas nuestras preocupaciones y necesidades. Sabemos que tú, con tu corazón bondadoso, las llevarás ante el trono de Dios. Confiamos en que, con tu intercesión, todo lo que necesitamos será provisto en el momento adecuado. Te pedimos que nos llenes de fe y esperanza mientras esperamos las bendiciones que sabemos que vendrán de tu mano. San José, padre adoptivo de Jesús, te rogamos que protejas nuestras familias, que seas el guardián de nuestros hogares y que nos guíes siempre por el camino del amor y la unidad. Que cada hogar que invoque tu nombre esté lleno de paz y armonía. Que, así como cuidaste de la Sagrada Familia, también cuides de nosotros y de nuestros seres queridos, alejando de nuestras vidas todo lo que pueda causarnos daño. Oh San José, humilde carpintero, te pedimos que nos enseñes el valor de la sencillez y del trabajo bien hecho. Que podamos seguir tu ejemplo de dedicación y entrega en todo lo que hacemos. Que nuestras manos trabajen siempre con amor y que nuestras acciones reflejen la bondad y la justicia de Dios. Ayúdanos a ver en cada tarea, por pequeña que sea, una oportunidad para glorificar a Dios y servir a los demás. San José, te pedimos que abras los caminos que parecen imposibles de transitar. Que, por tu poderosa intercesión, todo obstáculo sea removido y podamos avanzar con confianza hacia el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Sabemos que con tu ayuda, nada es imposible, y que las bendiciones que necesitamos están por llegar. Confiamos en ti, San José, y en tu amoroso cuidado. Oh San José, en ti depositamos nuestra esperanza y nuestra fe. Sabemos que tus oraciones son poderosas ante Dios, y que tu amor por nosotros es tan grande como lo fue tu amor por Jesús y María. Te pedimos que sigas intercediendo por nosotros, abriendo caminos de luz donde antes había oscuridad, y trayendo bendiciones a cada aspecto de nuestra vida. Que tu presencia nos acompañe siempre, y que podamos sentir tu protección en todo momento. San José, hombre de fe inquebrantable, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios. Que, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables, sepamos que Dios está trabajando en nuestro favor, y que pronto veremos las bendiciones que hemos pedido. Que tu ejemplo de paciencia y dedicación sea para nosotros una inspiración constante, y que, al igual que tú, podamos enfrentar cada desafío con valentía y serenidad. Oh glorioso San José, ven en nuestra ayuda en los momentos de mayor necesidad. Que cada oración que elevamos a ti sea escuchada y respondida conforme a la voluntad de Dios. Te pedimos que intercedas por nuestras intenciones más profundas, aquellas que llevamos en nuestro corazón y que sólo tú y Dios conocen. Abre los caminos que parecen bloqueados, y tráenos las bendiciones que tanto anhelamos. Te damos gracias, San José, por tu intercesión y por las bendiciones que ya hemos recibido gracias a tu amor y cuidado. Sabemos que nunca abandonas a quienes te invocan con fe, y que, a través de ti, Dios obra grandes milagros en nuestras vidas. Que siempre podamos recordar tu presencia en cada momento de nuestra jornada, y que nunca dejemos de agradecerte por tu constante protección. San José, defensor de los necesitados, te pedimos que sigas velando por nosotros y por nuestras familias. Que tu protección nos cubra siempre, y que ningún mal pueda tocarnos. Que bajo tu amparo, podamos caminar por la vida con la seguridad de que Dios está con nosotros, abriendo caminos y derramando bendiciones sobre nuestras vidas. Oh San José, a ti encomendamos nuestras preocupaciones y nuestros sueños. Sabemos que, con tu intercesión, todo lo que es justo y bueno será concedido. Que tu amor y tu presencia en nuestras vidas nos llenen de esperanza, y que, a través de ti, podamos seguir los pasos de Jesús con un corazón lleno de fe y confianza en el plan de Dios. Te pedimos, querido San José, que nunca dejes de guiarnos. Que, con tu luz, podamos encontrar siempre el camino correcto, y que cada decisión que tomemos esté inspirada por tu sabiduría y tu amor. Te agradecemos por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas y por aquellas que aún están por venir. Confiamos en ti, San José, y en tu poderosa intercesión. San José, hombre de fe y valentía, te pedimos que nos des la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con la misma determinación que tú tuviste. Que no nos dejemos vencer por las dificultades, sino que, con tu ejemplo, podamos perseverar, confiando siempre en la providencia de Dios. Que tus bendiciones caigan sobre cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría para actuar con justicia y bondad en todo lo que hacemos. Oh San José, guardián de las promesas de Dios, te rogamos que nos ayudes a mantener nuestros corazones firmes en la esperanza. Que cuando nos sintamos perdidos o sin dirección, tu luz nos guíe por el camino correcto. Abre los caminos que parecen cerrados, y que, con tu intercesión, podamos alcanzar todas aquellas bendiciones que tanto necesitamos en nuestras vidas. Te pedimos, San José, que nos des el don de la fortaleza, para que podamos resistir en los momentos de prueba y superar las dificultades con fe y confianza. Que nuestra vida esté siempre en sintonía con los designios de Dios, y que, bajo tu guía, podamos encontrar la paz y la tranquilidad que nuestros corazones tanto anhelan. Ayúdanos a confiar en que cada paso que damos es guiado por tu mano amorosa. San José, esposo fiel de María, te pedimos que bendigas nuestras relaciones y nuestros lazos familiares. Que en nuestros hogares reine la armonía, el respeto y el amor. Que aprendamos de ti el valor del sacrificio y el servicio desinteresado, para que nuestras familias sean un reflejo del amor que tú viviste junto a Jesús y María. Que, a través de tu intercesión, nuestros seres queridos reciban las bendiciones que tanto necesitan. Oh glorioso San José, así como proveíste para tu familia con trabajo honesto y dedicación, te pedimos que nos ayudes a encontrar trabajo y sustento. Que nunca falte el pan en nuestras mesas ni la esperanza en nuestros corazones. Abre los caminos para que encontremos las oportunidades que necesitamos para prosperar y para que cada uno de nuestros esfuerzos sea recompensado con éxito y bendiciones. San José, protector de los viajeros, te rogamos que guíes nuestros pasos en los caminos inciertos de la vida. Que, en cada viaje que emprendamos, tanto físico como espiritual, podamos sentir tu presencia protectora. Que nunca nos desviemos del sendero que Dios ha trazado para nosotros y que siempre podamos avanzar con seguridad, sabiendo que tú nos cuidas desde el cielo. San José, varón justo y trabajador, te pedimos que nos inspires a vivir con integridad y honestidad. Que en cada decisión que tomemos, en cada acción que emprendamos, podamos actuar con rectitud y responsabilidad. Que nuestras vidas sean un reflejo de la justicia y la bondad de Dios, y que, a través de nuestras acciones, podamos abrir caminos de bendición para los demás. Oh San José, intercesor de los necesitados, te rogamos que escuches las súplicas de todos aquellos que atraviesan momentos de dificultad. Que tu poderosa intercesión les traiga consuelo, esperanza y soluciones a sus problemas. Que las puertas que están cerradas en sus vidas se abran, y que puedan encontrar el camino hacia una vida llena de bendiciones y paz. Te pedimos, San José, que nos des la gracia de ser pacientes en los momentos de espera. Sabemos que los tiempos de Dios no son los nuestros, y que a veces debemos esperar con fe para ver las bendiciones que tanto anhelamos. Ayúdanos a confiar en que todo llegará en el momento adecuado, y que, mientras esperamos, tú estás trabajando en nuestro favor, abriendo los caminos que necesitamos. San José, patrón de los moribundos, te pedimos que acompañes a aquellos que están cerca del final de su vida. Que tu presencia les traiga paz y serenidad, y que puedan partir de este mundo con la confianza de que tú los llevarás ante el trono de Dios. Que tus bendiciones los acompañen en este último viaje, y que, a través de tu intercesión, encuentren el descanso eterno. Oh glorioso San José, en este momento de oración, te pedimos que bendigas a cada persona que eleva su voz hacia ti. Que tus bendiciones lleguen a cada rincón de sus vidas, trayendo luz a las sombras y abriendo caminos donde antes había barreras. Que tu intercesión sea un faro de esperanza para todos aquellos que te invocan, y que, a través de ti, podamos experimentar el amor de Dios de manera más profunda. Te pedimos, San José, que nos enseñes a ser humildes y a reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Que aprendamos a agradecer cada bendición, grande o pequeña, que recibimos a diario. Que nunca demos por sentado los dones que Dios nos concede, y que sepamos utilizar todo lo que tenemos para servir a los demás y glorificar su nombre. San José, defensor de los inocentes, te pedimos que protejas a los más vulnerables, especialmente a los niños y a los pobres. Que tu intercesión les traiga justicia, protección y las bendiciones que tanto necesitan. Que cada uno de ellos encuentre en ti un protector amoroso, y que, a través de tu ayuda, puedan ver el rostro misericordioso de Dios en sus vidas. Oh San José, hombre de silencio y oración, te pedimos que nos ayudes a encontrar tiempo en nuestras vidas para estar en silencio ante Dios. Que, en medio de nuestras ocupaciones y preocupaciones, sepamos hacer una pausa para escuchar la voz de Dios y para discernir su voluntad en nuestras vidas. Que tu ejemplo de vida sencilla y contemplativa sea una inspiración para nosotros. Te pedimos, San José, que nos des la fortaleza para superar nuestras debilidades y para corregir los errores de nuestro pasado. Sabemos que no somos perfectos, pero confiamos en que, con tu ayuda, podemos crecer espiritualmente y ser mejores cada día. Que tu intercesión nos dé la gracia de convertirnos en personas más justas, compasivas y llenas de fe. San José, guardián de la fe, te pedimos que protejas nuestra vida espiritual. Que ninguna dificultad, ninguna tentación, nos aleje del camino de la fe. Que podamos mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando el mundo nos empuje en dirección contraria. Que tu ejemplo de obediencia y confianza en Dios sea para nosotros una inspiración constante. Oh glorioso San José, en este momento de oración, te entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dudas. Sabemos que tú, con tu corazón amoroso, las llevarás ante Dios y que, con tu intercesión, nuestras cargas serán aliviadas. Te pedimos que nos llenes de paz, sabiendo que todo está en manos de Dios y que Él nos guiará por el mejor camino. Te pedimos, San José, que nos ayudes a ser generosos con los demás, compartiendo las bendiciones que hemos recibido. Que, al igual que tú cuidaste de tu familia con amor y dedicación, también nosotros podamos cuidar de quienes están a nuestro alrededor. Que, a través de nuestra generosidad, podamos ser un canal de bendición para los demás, y que nuestras acciones reflejen el amor de Dios. San José, protector de los perseguidos, te rogamos que intercedas por todos aquellos que sufren injusticia o persecución. Que, a través de tu intercesión, encuentren protección, justicia y paz. Que ninguna adversidad los haga perder la esperanza, y que tu presencia les dé la fortaleza para seguir adelante con fe. San José, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida llena de bendiciones y de caminos abiertos. Que cada día, podamos caminar confiados en que tú nos guías, que cada decisión esté iluminada por tu sabiduría, y que nuestras vidas sean un reflejo del amor de Dios. Confiamos en ti, San José, y te agradecemos por tu intercesión constante en nuestras vidas. Oh San José, tú que fuiste fiel en lo pequeño y en lo grande, te pedimos que nos enseñes a ser fieles en cada uno de nuestros compromisos. Que, en nuestras responsabilidades diarias, podamos actuar con integridad y diligencia. Que no busquemos reconocimiento, sino hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Que, a través de nuestras acciones, los caminos se abran y las bendiciones lleguen a nuestras vidas. San José, protector de los corazones atribulados, te pedimos que consueles a aquellos que están pasando por momentos de tristeza o ansiedad. Que tu amor paternal es de la paz que tanto necesitan, y que tu intercesión abra caminos de sanación y esperanza en sus corazones. Que aquellos que han perdido la fe en el futuro puedan encontrar, a través de ti, una nueva razón para creer en las promesas de Dios. Te pedimos, San José, que fortalezcas nuestra fe en los momentos de duda. Que, cuando nos sintamos tentados a alejarnos de Dios, tu ejemplo nos inspire a mantenernos firmes. Que podamos recordar que, al igual que tú, somos llamados a confiar en los planes de Dios, aun cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Que nuestra fe sea nuestra luz en los momentos de oscuridad. Oh San José, guardián de la Sagrada Familia, te rogamos que cuides de nuestras familias y seres queridos. Que ningún mal los toque, que ningún peligro se acerque a ellos. Que cada hogar esté protegido bajo tu manto y que las bendiciones abunden en cada casa que te invoque. Que en cada hogar haya paz, armonía y el amor de Dios fluyendo en cada rincón. San José, trabajador incansable, te pedimos que bendigas nuestras labores diarias. Que todo lo que emprendamos sea guiado por tu mano y que nuestros esfuerzos sean fructíferos. Que encontremos en el trabajo no sólo un medio para nuestro sustento, sino una forma de glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Que nuestros trabajos no sabrán caminos de prosperidad y crecimiento. Oh San José, hombre de silencio, te pedimos que nos enseñes a encontrar momentos de quietud en nuestras vidas. Que, en medio del ruido y las preocupaciones del mundo, sepamos hacer una pausa para estar en presencia de Dios. Que a través de la oración y el silencio, podamos escuchar la voz de Dios y discernir el camino correcto. Que tu vida de oración sea un ejemplo para nosotros. San José, intercesor de los necesitados, te pedimos que escuches las súplicas de aquellos que están pasando por momentos de dificultad económica. Que, a través de tu intercesión, encuentren trabajo, sustento y alivio a sus necesidades. Que las puertas que están cerradas se abrán, y que las bendiciones de Dios fluyan abundantemente sobre ellos. Que nunca falte el pan en sus mesas ni la esperanza en sus corazones. Te pedimos, San José, que bendigas a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Que ellos crezcan en un mundo lleno de oportunidades y bendiciones. Que, bajo tu protección, puedan encontrar el camino hacia una vida plena y próspera. Que su fe en Dios sea fuerte, y que, con tu ejemplo, sepan enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. Oh San José, patrón de los obreros, te pedimos que intercedas por aquellos que buscan empleo. Que las puertas se abrán para que encuentren trabajos dignos y justos. Que sus habilidades sean reconocidas y que sus esfuerzos sean recompensados. Que el trabajo que encuentren no sólo les dé sustento, sino también satisfacción y realización personal. San José, guardián de los caminos, te pedimos que nos guíes en cada decisión que tomemos. Que cuando lleguemos a un cruce en la vida, sepamos discernir el camino que Dios ha preparado para nosotros. Que no nos dejemos llevar por el miedo o la incertidumbre, sino que caminemos con confianza, sabiendo que tú nos acompañas en cada paso que damos. Oh glorioso San José, en este momento de oración, te entregamos nuestros sueños y nuestras esperanzas. Sabemos que tú los llevarás ante Dios, y que, a través de tu intercesión, los caminos se abrirán y las bendiciones llegarán. Te pedimos que nos llenes de fortaleza y paciencia mientras esperamos que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Te pedimos, San José, que nos enseñes el valor de la humildad. Que, como tú, sepamos servir a los demás con amor y sin esperar nada a cambio. Que nuestras acciones estén motivadas por el deseo de hacer el bien, y que, a través de nuestra humildad, podamos abrir caminos de bendición para aquellos que nos rodean. San José, protector de los enfermos, te pedimos que intercedas por aquellos que están pasando por momentos de enfermedad. Que tu presencia les traiga consuelo y que tu intercesión les conceda la gracia de la sanación. Que cada persona enferma sienta la paz de saber que no está sola, y que, con tu ayuda, pronto recuperará la salud y la fortaleza. Oh San José, modelo de pureza y rectitud, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Que nuestras acciones y decisiones estén siempre alineadas con la voluntad divina, y que sepamos rechazar todo aquello que nos aleje de Dios. Que tu ejemplo de vida justa y sea una inspiración constante para nosotros. Finalmente, San José, te pedimos que sigas guiando nuestros pasos, abriendo caminos de bendición y protegiéndonos en todo momento. Sabemos que con tu intercesión, nada es imposible, y que las bendiciones que tanto anhelamos están por llegar. Confiamos en ti, San José, y te agradecemos por tu amor y cuidado constante. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.